Voy a aprovechar y voy a hacer un comentario, breve pero voy a hacer un comentario, por una situación que me he dado cuenta. Ayer fui a un sitio, a un negocio, a solicitar un servicio, pagando un servicio, y veo que las personas, las chicas que estaban ahí, estaban como cansadas, temprano del día, cansadas. Y lo que me doy cuenta es que ya, lo que dice una, yo estoy loca por irme, es loca por irme que estoy de vacaciones, ya. Ya lo que uno debería estar en la playa en Semana Santa. Y yo lo que hice fue pensar, pero señores, no tuvimos un año completo trancados, gente suspendida, gente cancelada. ¿Cómo va a ser que la gente está pensando, el empleado, el que solamente espera el sueldo, el que solamente esté esperando el sueldo, está pendiente de a qué hora lo van a despachar de su trabajo para irse de vacaciones, sea para el campo, sea para la playa, para donde sea que tenga pensado irse, sea para estar en su casa. En una sociedad que quiere desarrollar, una mente que quiere crecer, no está pensando a la hora que me voy a ir del trabajo, está pensando cómo yo puedo seguir creciendo en una situación de pandemia como la que estamos viviendo. Lamentablemente, mientras nuestro país tenga gente que piensa más en la hora de irse, que en la hora de ver que todo esté correcto, vamos a seguir teniendo este tipo de situaciones. Y mira, que gracias al empuje de muchos, ya llevamos un 1.1% de crecimiento según el Banco Central. Pero no puede ser, y lo digo porque pasó con una persona de mi equipo, cuando yo le hacía el cuento a mi madre ayer, digo yo, óyeme, yo no entiendo a la gente, quieren el trabajo, pero tienen el trabajo y no lo valoran. Y anoche me dice, mami, mira, pasó algo similar con una de las nuestras. Y yo le digo, pero tú le dijiste algo, claro que sí, que yo lo que estoy loca es por irme. Entonces, ¿cómo vamos a progresar? A beber romo. No, pero ¿cómo vamos a salir, a progresar? Si después de haber suspendido el trabajo, que en mi caso yo seguí pagando, yo no suspendí, yo la mandé a todo el mundo para su casa, seguimos pagando. ¿Qué? Y ¿cómo va a ser que si usted se mantuvo 6, 7, 8 meses trancado y le dan la oportunidad de volver a trabajar, usted va a estar quejándose? Para mí, esta Semana Santa debió ser el Viernes Santo y el Sábado Santo. Nada más.